Hola queridos duplicantes y bienvenidos a Oxígeno No Incluido Hoy vamos a investigar un poco lo que es el espacio y hacer más detalles en la base Y de esta forma lo que vamos a permitir es evitar que esto caiga Otro detalle es que si empiezan a caer meteoritos Algo se murió aquí Si empiezan a caer meteoritos, los meteoritos caerían directamente a nuestra base destruyendo todo esto Y no queremos tampoco eso Entonces lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente abrir un hueco por otro lado También algo que si pienso hacer es más grande este espacio Que bonito se ve esto de los cuadrados Vamos a dejarlo así, muy bien Precioso Iron Ah si pero eso tiene que ser aquí en decoración Bien, eso supongo que va a quedar excelente Me gusta, blanco con un tono un poco colorado, ya sabes como la luz roja Bueno yo estoy inventando aquí un poco eso pero Aquí vamos a dejar un espacio para más cosas de decoración Bueno si es que las terminamos de ver porque veo que esto está yendo un poco más dentro de lo que creí Vamos a ver como queda Al parecer que Nezar encontró un espacio que ya apunta pues haga la redundancia al espacio De hecho aquí podemos ver como se está yendo el dióxido de carbono Perdón, el hidrógeno Mira, se va por el espacio Adiós hidrógeno Eso está bien, nos va a ayudar a eliminar un poco de la presión que tenemos en la base Aunque también va a hacer que se libere todo el dióxido de carbono que estaba estancado Es que miren, aquí tenemos 2000 de oxígeno Tenemos un montón de aire Y nada de este aire nos está ayudando a completar la base Pobre Eres bienvenido, cobre Oh sí, miren esto Esto está genial, está de locos A pesar de que el baño tiene factor negativo Seguimos en números verdes, mira eso Nada mal, nada mal chicos, nada mal Este es un área decente Seguimos con muchas cosas negativas por aquí Pero poco a poco Este espacio de aquí lo tengo que demoler Ya no tiene sentido que esté así No se está utilizando La parte de los gases, pues bueno Está todo en positivo hasta ahorita Líquidos, también todo positivo Esto de los cables sí me volgiría que ya lo terminara Pero pareciera que les falta bastante Sí, están terminando aquí abajo primero Y aparentemente estamos generando más petrero del que podemos consumir Mira, ya pronto esta agua a poco Pu, 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 pu Se va a empezar a acumular por aquí Y nos veremos de la necesidad de volver a estar atascados Y de no volver a tener esta fluidez con el agua Vienen tiempos duros Vienen tiempos difíciles chicos Todo este espacio de aquí Sigue siendo muy poco lo que estamos eliminando de dióxido de carbono Eso que las máquinas están trabajando al máximo Ok, desmantelar Vamos a ver si alguien viene Si todo sale bien Vendrá justo en el momento Que no hay petróleo O tal vez no Supongo que se acabó el tiempo Se acerca Kenézar Y ahí viene Kenézar Le ganará el petróleo Le ganó el petróleo Muy bien Kenézar Ahora Kenézar Antes de que te vayas Quiero que hagas lo siguiente Quiero que destruyas eso Y hagas esto Vean que no es tan rápido Kenézar Puc y listo Si es la idea de que este circuito sirva como radiador Para poder mantener fresco toda esta área Solamente que están tardando mucho en venir a destruir estos Bueno, digo tardaron mucho Pero la verdad es que han estado muy bien los duplicantes Han estado trabajando sin cesar No estaba haciéndome su chamba Ups ¿Te dio hambre? O te estabas asfixiando No entendí Bueno, mientras tanto Por aquí Todo parece estar muy bien Ahí está Perfecto Y esto así Muy bien Gabriel Muy bien Gabriel Tú muy bien Excelente Gran trabajo Sí Sí, yo sé No es suficiente el calor que está generando aquí Lo entiendo El generador no espera Yo supongo que ya van a terminar pronto Uf, trabajando sin aire Qué pesado Aquí cómo está esto 13 grados Mira, va aumentando la temperatura Pareciera que no Pero se nota que sí hay Una situación aquí muy delicada De hecho Estoy pensando seriamente poner radiante Oro para ser específico Aquí Y aquí Desde el centro Ya va, ya va, ya va Unos cuantos más nada más Mira Majo trabajando Uno de su chamba Ella es artista Pero como siempre Intentando ayudar En lo más que pueda Oro Ahorita va a cambiar Eso Radiante De mis favoritos Y empezamos Estas están en 11 grados Ups De hecho Algunos están bastante Calientitos Por lo que veo Sí, aquí cambian de color Drásticamente Miren, miren, miren Pueden ver ese colorcito Empieza a adquirir forma Empieza a reducir el calor Que está aquí Y ese calor Lo vamos a llevar Acá En donde nos encargaremos De mantener este flujo Me gustaría pasar Otro poquito más De petróleo Voy a extender el cable Por aquí Y a ver si absorbo Un poco después Solo un corte Porque pues ahora Tenemos muchísimo Petróleo andante Y pues no es suficiente Para llenar Esas tuberías Bien Me tengo que apresurar Porque una vez que Cambie de día Voy a Que Voy a querer Destruir esto Pero ya Pero ya Es más Una vez voy a poner Prioridad 9 Para que lo destruyan Lo antes posible Porque ya entro Bastante Sigue entrando Sigue entrando Sigue entrando Allá va ¿Quién es? ¿Quién es nuestro héroe? ¡Jero! Bien Jero Bien ahí Uff De hecho creo que Podría haber metido Un poco más de petróleo Para la próxima será Y aquí podemos ver A Majo Trabajando En unas Obras de arte No está mal Majo No está mal Estar así que Con práctica Con práctica Se Con práctica Se hace el maestro Tranquila Vamos a ver Cuál va a ser Tu próxima obra de arte De todas maneras Esta área está excelente Tranquila Majo Tranquila Lidia contra la frustración E insisto De todas maneras Aquí Wow Estamos Genial Mejor imposible Aquí podemos agregar Otra pintura Este espacio de aquí Yo creo que vamos a empezar A eliminar ya esto Y vamos a usar La renisca Sigamos con este objetivo Ups Bueno Tiene tablas Tuberías por aquí Sí Tiene tuberías Así que Tiene que ir con cuidado Desmantelar 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 Se va a quedar suspendido Es muy probable Es muy probable Con la renisca Aquí Si vamos a liberar Toda esta área Por favor Necesitamos Eso Es que Es que En serio Es muy poco Dióxido de carbono No estamos presionando Lo suficiente ¿Sabes qué? Voy a arriesgarme Voy a intentar Abrir esto Seiscientos Si eso Pareciera Que se va a quedar El problema Del agua limpia Ya se solucionó Completamente Ahora tenemos El nuevo problema El petróleo Ok Noticias importantes Estamos construyendo Algo ¿Por qué? Es algo importante Porque Tenemos Un Slickster ¿Eso es que creí Que nunca más Volvería a tener? Bueno Justamente Se acaba de aparecer Y esta vez Si podemos Tender una trampa Pero necesitamos Trabajar en esto Ya Ay Qué bien Cómo duerme Míralo Míralo Es un tierno No importa Bien Por favor chicos Despierten Rápido No queremos Que se nos muera ¿Quién está Humbriendo? No puedo creerlo ¿Dónde estabas? Debía haber Timos para que no alcanzara Chicos Por favor Te vienen de construir Eso Vamos Perfecto Fritter Slickster Debe estar por aquí Excelente Fritter 9 Papu Por supuesto Ahora sí Necesitamos que destruyan esto 9 También Fíjate que termine ¿No se murió? No No se ha muerto Uf Ahora sí Plástico Oye Por cierto Mire Dioxido de carbono Genial ¿No? ¿Cómo disminuyó? Estoy muy contento Bastante orgulloso Esto que construyan Esto ya Perfecto Alguien Venga a terminarlo Plástico 165 Wow Sí que cargó bastante Ah Hablando de eso Algo que no he hecho Y voy a hacer Desde ahorita Carrying 200 400 kilogramos Más Este ya lo tiene Este ya lo tiene Este ya lo tiene Este no Listo Tampoco lo tenía Listo ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque eso le va a permitir A todos nuestros Duplicantes Cargar 400 kilogramos Más Lo cual Es una ventaja Gigante Por no decir Descomunar Listo Ahora le tenemos Que hacer Que Ya vinieron Para recibir Su bendición Va a caer Va a caer Cayó Excelente Ya tienen Que llevarlo Aquí Alguien lo va a hacer Supongo Bien Gabriel Excelente Buen trabajo Ok Mi plástico ¿Es en serio? ¿Es por un uso? ¿Es en serio? ¿Puede escaparse? Ok Vamos a tener que Subirle un piso Más a esto Pero vamos a cancelar Si se intenta escapar Esa vale un momento ¿Qué haces? Y vienes a construirlo ¿Verdad? No Perfecto Perfecto Presúñese Se va a escapar Se va a escapar Muy bien Listo Y listo Ankyutería Debería estar feliz Tiene buena temperatura 80 grados centígrados Bueno 36 Tampoco es que sea mucho A ver Slick stairs Bebé Supongo que está bien Y aquí tendremos un poco De petróleo Por lo menos Bueno Lo honestamente No sé si se vaya a sobrevivir Lo veo muy difícil Pero pues Pero pues Quita y sí Tantos bebés Y ningún árbol nuevo Pero mira Esta preciosa imagen Esta Es la tecnología Hablando ¿Sabes? Esto es Este es ¿Cómo explicarlo? Eso es como El progreso Dibujado en un videojuego Sistema Completamente Trabajando Con un propósito Sé que estoy exagerando Mucho Pero la verdad es que Eso se ve muy bien Estoy bastante orgulloso No es un sistema Perfecto Pero es mi sistema Y funciona Ahora Veamos ¿Cómo vamos Con Kenesar Y esta expedición? Bien Aparentemente bien Vamos a poner Este aquí Ay Me da tanto miedo Bajar El regolite Vamos a ver ¿Qué pasa? Creo que aquí Ya se falla Todo el oxígeno Contaminado No, mira De hecho Aquí está Nuestro oxígeno Bueno Está subiendo Tal vez Igual es ese problema Que tenemos Demasiada apertura Hacia arriba Y no tenemos Aquí Pues esto ¿Sabes? Con suficiente presión Estamos dejando Que se sube Que sube Y que suba Nuestro slikster Sigue vivo Que bueno Y pues es todo Porque no veo Que esté generando Petróleo Oh por Dios Sara ¿Qué has hecho? Te has quedado Encerrada Más que suficiente Que bueno Fue mala idea Construir desde aquí Arriba Sara ¿Lista? Bien Chicos El día de hoy Es esto Expedición Hacia el espacio Así de sencillo Dentro de poco Podremos ver Que es lo que nos espera Dentro de estos confines Yo creo que vamos a hacer Un pequeño camino Por acá Y luego Por acá Y así podremos ver Que tenemos En la parte de arriba De todo este lado Pero chicos Es una la prioridad Por amor al cielo Tenemos otras cosas Más importantes ¿De Fox? ¿Qué haces por aquí? Quiere... Adiós Quiere ser Yo creo que sería buena idea Empezar igual a pensar En las otras Habitaciones fancies No puedo creerlo Hasta ahí ¿Esto murió? ¿Qué vamos a hacer Con la temperatura Otra vez? ¿Hay algo de agua Que queramos usar Para eso? Tal vez podamos Subirlo por aquí De hecho no es mala idea Vamos a ir preparando Los tubos una vez Porque aparte Como es metal Es muy fácil Que transmita La temperatura Sí, ese va a ser El nuevo camino Con eso vamos a ir Calentando un poco Esa zona Que necesitaría Su comedor Personal Por cierto Habíamos dicho Que estas Las íbamos a destruir ¿Verdad? Sí, lo olvidé Sorry, majo No es que no nos guste Tus esculturas Es que No nos sirven ¿Sale? Por amor El sonido de la felicidad ¿Cómo vamos? Todavía Todavía De una vez Vamos a ir poniendo Aquí las semillas Las que necesitamos Semilla Leñamiento Pantano No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pincha paper Aquí está Y sorry Pues a Canezar Le vamos a quitar Su comedor especial Y le vamos a regresar A este comedor sencillo Tiene sus razones Aquí va a ganar Mejor bonus Que acá Aquí podemos añadir Más elementos Para su habitación Suena ridículo Pero vamos a tener Que poner una rueda Aquí Para hacer trabajar esto Porque al parecer La pila que quedó No fue suficiente Sí necesitamos De esta máquina Para hacer que esto Arranque Por desgracia Aquí 3 mil Nada Está ganando Vamos a tener que implementar Aquí algo Para eliminar El dióxido de carbono Y de hecho Creo que tengo una idea De que De hecho Sí Tengo una muy buena idea De que Pero bueno El dicho al hecho Otra cosa aquí Es que Ese sistema Ya está listo Así que Lo que vamos a hacer Es manejarlo Con esto así Y esto así Y tenemos que eliminar Una sección Vamos a ver Cuál se nos logra Proponer Ahí lo van a terminar Perfecto Vamos a desarmar Aquí Espero que alguien Venga rápido 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 Alguien Alguien Antes de que Esto se Ups Aquí está bien Ahora Toda esta Está en 30 grados Centígrados Con el tiempo Debería ir poco a poco Cambiando esto Casilla porosa 7 grados Centígrados 7.1 Yay Victoria 7.1 Bien Un orgullo Una vez más El progreso Y yo creo que aquí Podemos intentar Plantar A un Pip Y por cierto Ya decidí Que voy a poner Aquí Y va a ser Un área De entretenimiento Quiero que los Duplicantes Se sientan Muy a gustos Con Un lugar Donde puedan Divertirse Y he decidido Que eso va a ser Un área De entretenimiento Lo que me gustaría Es ver Cómo eliminar Este tubo De aquí A ver Esto es agua Que tiene que llegar Acá Y esto Siento que es muy Necesario O sea Sí Por supuesto Que necesitamos El oxígeno Pero creo que Este sistema De tubo Podría pasar Por aquí Sabes Si al fin y al cabo Está ocupando Este espacio Así que Eso es lo que Vamos a hacer A ver Necesitamos Una válvula Ah pero es de estas Simplemente Tenemos que ponerla Aquí Así Y luego Tenemos que poner Este tubo Así Listo Básicamente Eso es todo Dejaré que lo construyan Y luego arreglar El cambio Mientras tanto Este de por aquí Poco a poco Se va a ir liberando Quiero creer No Me suena que no Bueno Vamos a hacer Lo siguiente Nuestro amigo El fontanero Se va a encargar De limpiar Todo esto Bien allá Excelente trabajo Y miren Esta habitación Uff Oh Mira ese verde Bueno hay mucha basura Hay que limpiar esto Yo creo que en la noche Voy a poner Esta va a ser La imagen De fondo De la pantalla Bueno perdón La imagen La miniatura Del video Miren Alert La superficie Alcanzada Los duplicantes Han salido Al fin De su presión De piedra Que genial Y bienvenidos Al espacio Pues La verdad es que Ya no sé Cómo voy a nombrar Este video Porque al principio Tenía Las ganas De convertirlo En Miren Los nuevos mods Y las lindas habitaciones Pero ahora Tenemos esto Llegado A la superficie Yo creo que voy a dejar El capítulo Un meteorito Dos meteoritos Yo creo que me voy a dejar Aquí ya el capítulo Espero que el video Les haya gustado mucho Recuerden que si quieren Continuar viendo la historia Y sobre todo Quieren aprender más Sobre este fantástico juego Pueden suscribirse Compartir el video Y dejar Un hermoso Like Miren como están A punto de enterrar Este Esto ha sido todo Por ahora Nos estamos viendo Aquí en Pixel Fox Bye bye Wow Como quedan los meteoritos La comida No Chau